Pues a matar Ya vamos por elante, va Pero tenemos que rodearnos, ¿no? Y meternos por la ventanita secreta Arriba, al izquierdo hay una cámara Para matar, destruirla porque yo no sé dónde están las cámaras todavía He jugado un poco este mapa Tío, no te quederas Bueno, ahora sí, contra una Yo voy a subir para arriba, vente conmigo si quieres Yo estoy aquí Vamos, empezamos desde arriba, no nos puede empezar Mira, espera Voy a revisar El modo que no estará Va a ser bien de coña Ah, un poco de refuerzo, sí, vale Vale, a ver, para arriba decía Segunda planta, ¿no? Sí, esto es a tomar por culo Que gane el mejor Vaya, no puedo subir más Vaya, vaya a partir Qué desgracia Cuidado a tu izquierda, cuidado a tu izquierda Ahí, voy a petar Está aquí, está aquí, está aquí, Adri En esta habitación de aquí Aquí hay uno, aquí hay uno Cuidado, cuidado Escuchas, ¿no? Sí Parece un caballo Me asomo, me asomo Tío, ah, pero disparale cabrón y se asoma Ya, ya No es que no sabía que me había visto Te he dicho, asoma Pues dale Si no le voy a haber dado Estaba buscándola, a ver Te he dicho, asoma Da igual, bescón ya con el equipo Estoy sin munición Un bescón en el equipo Y hay un maibán ahí What the fuck A ver Hijo de puta por la espalda Ah, por ahí Bueno, ya que ya estaba por la espalda Vaya Rehén asalto Sorry Sorry Me han delestado Voy a tomar por culo del dron Tengo que tocar el cong Tenía que hacerlo Sistema de defensa activa desplegado Individor listo para activar El suelo ha sido protegido No hay forma de matarme No hay forma de matarme Te veía donde estabas Se asomado el cabrón No hay forma de matarme En la cabrón Va a morir Que lo sepa ¿Pero estaba abajo o qué? Te lo digo El tío que te ha matado ¿Está abajo? Estará abajo Estará abajo De momento sí Qué malo que es por eso Hay una arriba No, no Arriba De donde están los compañeros Quédate en punto Que no hay nadie en punto No te preocupes Y la visión Es que haré Al de izquierda Mira, mira ahí Mira ahí Mira ahí Sigue mirando Sigue mirando Mira, tú mirarlas Gracias a ti Mira ahí Gracias. Yo creo que yo soy alguien, no me lo voy a dejar. Activando inhibidor. Tío, el tío este está afk. Bueno, está afk. Aquí no hay nadie afk. De la cámara, el de la cámara, tío. Tío, me deja moverla. Que seguro que hay uno aquí abajo, tío. Dale, dale. Bueno, cuidado. Cuidado un punto, cuidado un punto. Mira, la ha roto, la ha roto. Tiene que ir. Va a ir alguien, ¿eh? Ya está arriba, ya está arriba, ya está arriba. No, no te sumes, no te sumes. Ren, ren. Puesto algo. Mira, mira ahí, mira ahí, te viene uno. Te viene uno ahí. En esa puerta izquierda. En esa puerta, tío, la de atrás. Ahí, ahí. Otro. Me queda el último atacante. Faltan 10 segundos. Uf. Los defensores eliminaron a los... Uf. Uf. Adriano. ¿Temán? ¿Eso qué es? Adriano, el hombre. Uf. Uf. Esto no lo puede hacer a 100. Uf. Mierda, ya he cagado el otro dron. He lanzado el otro. Adrián el hombre. Oye, voy a cambiar el cargador. Tiene el negrito. Si. Ah, no. Vale, vale. No sé si entrar todavía. No sé si entrar todavía. Me dan ganas de poner. Abre. Carga. Tío, estaba arriba campeando. En serio. Y el Jesús. No sé si no lo has visto. Me lo dije en serio. La fonden. Pero es un manco, tío. ¿Por qué la corcula hará? Eh... A ver... Tienes que entrar ya. A uno solo. Entra, entra, para dentro. Pues no. A ver... A tu izquierda. A tu izquierda lo tienes. Agachar en el escritorio. Tumbado. Nada más entrar a tu izquierda. Toma. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. Te preguntan cómo lo has visto. Pues no sé. Pfff. Joder. Mantener al rehén a salvo. El otro enemigo ha encontrado al rehén. Prepárense para el asalto. No, pues creo que las dos partidas han sido gracias a mí, ¿no? Las dos rondas. ¿Y no? Pues sí. No, al sentido de que después no escuchan nada. No, no. Es por ti, porque si no. Hasta nada, hasta nada. Paltan 10 segundos. ¿No se puede romper? Oh, vale. Paltan 5 segundos. El suelo ha sido protegido. Ah, hay que... Yo voy a salir porque... Con los pies le hemos cagado a ti. Bueno, voy a dejar... La dejo abierta. Ok. Ya podemos dejar de preocuparnos por la salada. Activando inhibidor. Desplegando SDA. A ver... Ahora es el que de... 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 Madre. Escudo. Es que no se quiere desplegada. Me caga con la leche. Y me ganan tu inhibidor. Qué bonito. Qué bonito. Y un montaje. Entra por aquí. Y no se ha quedado nadie aquí, tío. Solo me he quedado yo solito. No, que entra por aquí el montaje. ¿Cuál es el montaje? No me acuerdo ya. Ah. No da cuenta. Te lo han matado... Oye, si viene alguien aquí arriba, no me pasa nada. No da cuenta. Hostias. Mira, han roto, han roto, han roto. Entra uno. Muerto uno. Arriba, arriba. Están ya aquí. Están ya aquí. Están ya aquí. Ah, me ha matado. Fuck. Fuce. ¿Por qué pasa en esas cosas? ¿Por qué pasa en esas cosas? ¿Por qué pasa en esas cosas? Qué tonto, tío. ¿Por qué ha estado fuera, tío? ¿Por qué ha estado fuera el pago ese, tío? Yo me he quedado solito en el punto. No, no, no. ¿Y el pavo ese estaba fuera? Ya me he encontrado al rehén. Voy a hacer bricolaje en la pared. Hola, guapo. Joder, no le he dado. Vaya puntería llevo yo hoy. Adiós. Los atacantes siguen al rehén a la pista. Aquí nos van a colar, chicos, que te cagas. Yo estoy fuera. La puerta casi está. Pero está la música. Ahora, tomas por culo la música. Música en el trabajo, no. No, no. Que tiene copyright. No mire las cámaras. Que no las mire. Ya hay uno, hay uno aquí. Hostia. Dos, hay dos. Vaya, vaya, vaya. Thatcher. Hay visual del objetivo. No me lo esperaba para nada. Puede estar contra las tres. A ver qué han ganado. Voy a traer. Un buen güter. Un buen güter. Un buen güter. Ahora toma cuchillo chaval Que agresividad Ahora digo alguno de los atacantes YAMATO TOMATO Ya mato tomato Oh ya Ya primero ¿no? A pues tercero Dingo Dingo Yo voy a tercero, dos quedo a cuarto Jajaja 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 Jajaja